Tour completo en Miami, Shakira fue captada con Lewis Hamilton en un restaurante. Shakira estuvo presente en el Gran Premio de Miami para presenciar la carrera de Fórmula 1, en la que se le vio con Tom Cruise. Además fue captada en un restaurante con Lewis Hamilton, piloto de la escudería Mercedes AMG Petrones Motsport. El video se hizo viral, y los rumores en redes sociales sobre una posible relación entre ambos no se hicieron esperar. La cantante colombiana llevó a sus hijos para disfrutar el GP en Estados Unidos, en la que Max Verstappen y Sergio Pérez dieron una gran exhibición, haciendo el 1 a 2 para Red Bull Racing. Además Shakira y Hamilton salieron a navegar con un grupo de amigos por Miami Beach, Florida. Todos juntos llegaron al embarcadero para subirse a la lancha que les estaba esperando. El piloto británico, que actualmente forma parte del equipo Mercedes AMG, llevaba gorra blanca, camiseta negra y pantalones de cuadros blancos y negros. Hamilton ayudó a la intérprete de Monotonía a subirse a bordo, además de saludar cordialmente al hermano de Shakira, Tonino, que también aparece en las fotos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.